Dale de comer al que tiene hambre, quítale la sed a los sedientos de espíritu. Dale un abrazo al que esté desolado y más aún si es tu enemigo. Dale una sonrisa al triste y corre por los montes que nadie visitó hablando del Evangelio de las Buenas Nuevas. Dale tu abrigo al que tenga frío, dale la esperanza a aquel que ya la perdió. Presta tu boca para dar descanso, pues a través de ella se calmarán las grandes tempestades. Ve y corre hacia donde están los pobres y diles que de ellos es el reino de los cielos. Ve y corre donde están los que lloran y diles que yo le daré consolación. Ve a las cárceles y diles que yo los hago libres. Pues por cuanto lo hiciste por uno de ellos que son pequeño, también lo has hecho por mí que soy tu padre.